Literal, la gente me sigue sorprendiendo en pleno 2023 Ah, caray Esto porque hace muchos años fui en mi primera marcha LGBT en compañía de mi mamá Y si en esa primera marcha nos quedamos boquiabiertos de las cosas que habíamos visto Bueno, en esta edición de 2023 fue un poco más hardcore el asunto ¡Qué miedo! ¡Sin miedo! Jajaja, Liliana tonta se le olvidó grabar la intro Pero ¿Cómo están chicos y chicas? Yo soy Liliana Sofía, su youtuber trans de confianza Y en esta ocasión te voy a explicar un poquito acerca de lo que estuve haciendo en la marcha LGBT Las cosas que vi, las cosas que me compré Y también voy a dar mi opinión final acerca de qué tal estuvo la marcha este año 2023 en la Ciudad de México Así que sin nada más que decir, ¡Comenzamos! Se podrán imaginar qué tan loco estuvo este evento Ya como pueden empezar a ver tenemos a Spider-Man con la bandera trans Yo con varios pines de la comunidad, específicamente la comunidad pansexual y de la comunidad trans en este caso Y no solamente eso Vimos drag queens todas bellas, todas hermosas, todas bien maquilladas, todas bien preparadas Que la verdad no sé cómo no se cansan de utilizar esos tipos de tacones No sé Pero Liliana, ¿Por qué me estás explicando todo esto en una marcha LGBT que quizás a mí no me interesa en un canal de gaming? Bueno, en primera instancia es porque yo soy, así es, una mujer trans ¡Qué impactante noticia! Y aquí de vez en cuando voy a compartir ciertos elementos, ciertos eventos que vaya teniendo a lo largo de mi vida La temática LGBT Y es por eso que mi misión de este canal es abrir las puertas hacia las personas LGBT Y adentrarse un poco dentro del gaming Y es por esa misma razón que comparto este tipo de temas de vez en cuando ¡Eso, patrón! Así que vamos a comenzar desde el principio Estábamos llevando unas semanas sin saber exactamente cómo nos íbamos a ir a la marcha Pero era un hecho de que íbamos a ir mi familia y yo Solamente que en esta ocasión fuimos con un amigo de mi hermana y su familia Y la verdad, tanto ellos como nosotros nos la pasamos bastante genial Porque era su primera marcha, tanto de la familia como del chico trans O bueno, chico, chica, chique Género fluido ¡Qué impactante noticia! Y con tan solo llegar a Insurgentes Todos los puestos que estaban por ahí nos empezaron a venderme charindaising de la comunidad LGBT De los cuales me pude comprar esta pulsera de la bandera arcoiris Tras mucho caminar llegamos cerca del ángel de la independencia Y cosa que no sabía que estaba la divasa ahí mero Si no es que yo lo hubiese ido a saludar y a tomarme una foto con ella Pero bueno, estábamos tan cerca y al mismo tiempo tan lejos ¡Qué desgracia! El chiste es de que empezamos a esperar un buen ratito por ahí Esto también con la esperanza de que también varios suscriptores vinieran a verme Para que tomáramos una foto, para que platicáramos Pero esto nunca pasó ¡Uy, qué mal! Unos empezaron a levantarse bastante tarde Otros ni siquiera se enteraron que era la marcha el día de hoy Otros pensaron que era la semana pasada Fue muy extraño todo, pero ningún seguidor vino Pero no me desalente por eso Ya que yo estaba ahí para apoyar a la marcha lo más que pudiese Estuvimos caminando durante muchísimas horas Pasamos a la frikiplaza, comimos unos chicharrones Vimos a familias, tanto madres como padres Brindando abrazo y cariño hacia las personas o adolescentes trans O incluso personas LGBT Que sus padres quizás los hayan rechazado Y algo que también me sorprendió mucho ver Es que por fin estamos teniendo las personas trans un poquito más de presencia Ya que en las primeras dos marchas a las que pude ir No había tanta presencia de las personas trans Tanto de mujeres como de hombres trans O incluso de personas no binarias Y cosa que me hace bastante bonito Porque por fin podemos ver la presencia de las familias Y del apoyo incondicional que les puede dar estas madres y estos padres A sus hijos o hijas o hijes Ya que la presencia de la comunidad lésbica Gay, bisexual, pansexual, asexual No opacó para nada la presencia de las personas trans Cosa que generalmente siempre se vuelve como que un meme un tanto triste Que siempre se les olvida en la letra T No tenía idea de que él había sido No me salgas con mentiras, Rogers, lo sabías Si te está gustando el contenido que estamos haciendo en este hermoso canal Te recomiendo que te vuelvas miembro del canal Ya que vas a tener muchísimas ventajas exclusivas Emojis, insignias, videos exclusivos Encuestas exclusivas Y dependiendo del nivel vas a tener más recompensas al mes Y todo esto se puede desde los 9 episodios mexicanos Y de igual forma te invito a darle un buen pulgar arriba a este video Si es que te está gustando O si es que quieres ver contenido similar en este canal Pero una vez dicho esto, continuemos Entre otros datos curiosos también estuvimos viendo gente no binaria Cosa que también se me hace un poquito extraño porque no había tantos Pero me alegra por lo menos que ya tengan presencia dentro de la marcha También estaba la presencia de ciertos creadores de contenido Y por mala suerte yo no pude llevarme esta cámara La verdad si le tenía miedo de que le pasara algo Que miedo, sin miedo Vimos gente prácticamente desnuda durante toda la marcha Y que buen taco de ojo me di La verdad Pero aparte de lo que estamos viviendo, comiendo y haciendo También tuvimos la oportunidad de pasar en la friki plaza Y lo cual es algo bastante bueno porque hace muchísimo tiempo que no pisaba ese edificio Y se siente bastante bonito encontrar tanta cosa que comprar Pero al mismo tiempo se siente bastante feo porque no tienes nada de dinero Ya de menos voy a tener outfits para la próxima marcha Me gusta, me gusta Pero si chicos la experiencia fue bastante bonita Fue una experiencia inolvidable Ya que pude volver a vivir la experiencia de la marcha Que no había podido vivir desde la pandemia Pero volver a ver toda esa gente unida Toda esa gente alegre celebrando Este movimiento de que por fin podamos ser nosotros Nosotras o nosotres mismas Y es por eso que grabar este tipo de eventos De presencialos en vivo Me hace sentir feliz porque veo por fin que la comunidad se está levantando Están usando su voz Y más generaciones pueden tener esta libertad Que muchas otras de las generaciones anteriores Quizás no pudieron tenerlas Por esta misma razón también me compré Lo que es este La bandera trans Pues con Spider-Man Porque yo siento que ella representa muy bien eso En hacer lo correcto Claro Al fin me alegro crear continuo LGBT De nuevo Ya se los debía Ya les llevaba como dos meses sin crear continuo Exclusivamente LGBT para este canal Espero que se le hayan pasado grande Espero que hayan podido salir del closet Y si no pudieron salir del closet No se preocupen Ya les llegará su momento Todavía no están listos Ustedes sean ustedes mismos Y ustedes mismas Y pues nada chicos y chicas Eso ha sido todo por el día de hoy La verdad espero que realmente les haya gustado Lo que es el video Si es así Por favor vuélvete miembro del canal Eso me apoyaría muchísimo A seguir creando contenido Tanto LGBT Como contenido del gaming Pero antes de finalizar Quiero agradecerle a todos los miembros del canal De mes de junio Principalmente a Chenchoelmen Por ser miembro del canal de Pisciosos Sugars Pero ojalá ya nos podamos ver pronto De igual forma también quiero agradecer el apoyo A Andurcita Jesús Limón Cementerio Blackstarnos Samia Nogales Dania Beatriz Y a Jessica Azmenita Por ser miembro del canal de Pisciosos Bien Gamers Y Pisciosos Gamers Les agradece muchísimo su apoyo Mis cielas De igual forma le agradezco el apoyo A los miembros del canal de nivel Pisciosos Chiquitos Espero que disfruten el contenido Que estoy haciendo en este canal Junto con las otras lidianas Y si es que no puedes hacer eso Por favor suscríbete Y activa la campanita de notificaciones Y dale un buen pulgar arriba A este video Si De igual forma mis redes sociales Están acá abajo en la descripción No olvides usar mi código de creador DiaSofiaVT En la tienda de Fortnite Y en AP Games Store Si es que gustas apoyar El canal de forma gratuita Y ya por último Pero no menos importante Por favor dale click Al video que le está apareciendo Justamente aquí Que es el video más recomendado Para ustedes Y dale click a este botón Bueno este video Que está apareciendo por acá Que es el video más reciente Que hemos subido Y si gusta suscribirte Por favor púchale a mi carita Esto ha sido todo Muchísimas gracias por ver el video Hasta el final Y nos vemos Hasta la próxima Bye bye